Música Hola les saluda el mascarita, y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, sígueme en mi instagram estoy subiendo información clasificada que en youtube no puedo subir, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Último minuto, filtran el video íntimo de Sheila Rojas con Advíncula. Luis Advíncula y Sheila Rojas. Magali TV expone relación entre seleccionado y modelo. Luis Advíncula y Sheila Rojas estuvieron envueltos en una relación durante el último trimestre del 2019, de acuerdo a un informe de Magali TV, la firme. Al inicio de su programa, Magali Medina anunció que revelaría una serie de conversaciones sobre la conductora de televisión y el futbolista de la selección peruana de fútbol. Vamos a revelar una relación que existió, de qué tipo, ustedes sacarán sus conclusiones, entre un personaje de televisión y un jugador de fútbol muy conocido y las conversaciones que ellos tienen. Se trata de Sheila Rojas y Luis Advíncula, señaló la figura de Adolf. ¿Qué relación tuvieron Luis Advíncula y Sheila Rojas? En la presentación del informe, Irving Vera, ex-relacionista público y ex-amigo de Sheila Rojas, brindó detalles sobre el vínculo entre Shey Shey y el jugador de Rayo Vallecano de España. Según Vera, la popular Advíncula y la conductora de estas en todas se vieron en tres oportunidades. La primera en un almuerzo realizado en octubre del año pasado, la segunda días después en una fiesta nocturna y la tercera en un viaje a España por invitación del propio futbolista. ¿Cómo se conocieron Sheila Rojas y Luis Advíncula? Según el testimonio de Irving Vera en Magali TV, la firme, Sheila Rojas y Luis Advíncula se conocieron mediante las redes sociales, hasta que quedaron en verse y se encontraron en un restaurante para compartir un almuerzo. Revelan foto de Luis Advíncula con Sheila Rojas. En Magali TV, la firme también se reveló una imagen en la que Sheila Rojas y Luis Advíncula aparecían abrazados. Irving Vera aseguró que fue dicha fotografía, se tomó durante el segundo encuentro que tuvieron ambos personajes. Relacionista público de Sheila Rojas pide garantías tras amenazas por difundir chats con Advíncula Magali Medina, reveló el último lunes durante su programa, conversaciones entre Sheila Rojas y el futbolista de la selección Luis Advíncula. Quien dio a conocer dichos chats fue su relacionista público Irving Vera. Tras emitirse el informe del vínculo que tuvo la modelo con el volante del rayo Vallecano, la comunicadora se enlazó con el manager de la presentadora de Estás en Todas. Antes de iniciar la conversación, Magali reveló que el amigo de Sheila Rojas recibió amenazas por esta difusión. Así también, agregó que pidió garantías para su vida. Ex relacionista público de Sheila Rojas denuncia el robo de su celular. Irving Vera, ex amigo y manager de la modelo Sheila Rojas, denunció que sufrió el robo de su celular personal hace algunas semanas, por lo que señaló que no fue él quien difundió la polémica fotografía protagonizada por la presentadora de América Espectáculos y el seleccionado peruano Luis Advíncula. Joseline Pasoni aclara que estaba separada de Luis Advíncula. Joseline Pasoni, esposa de Luis Advíncula, aseguró que está separada del futbolista. Esta afirmación ocurrió horas antes de emitirse un ampai que involucra a un futbolista en el programa de Magali Medina. A través de su cuenta oficial de Facebook, Pasoni explicó que la relación sentimental que tenía con el jugador del rayo Vallecano terminó hace más de un año. Sheila Rojas desactiva comentarios en su perfil de Instagram. Tras la revelación de su encuentro con el seleccionado peruano, Luis Advíncula optó por desactivar la opción de comentarios en su perfil oficial de Instagram, donde sus detractores suelen expresar lo que piensan acerca de ella. La última actualización en la red social de la modelo, fue una historia en la que se luce su maquillaje frente al espejo, con una romántica canción como fondo del video. Luis Advíncula desactiva comentarios en Instagram el pasado lunes 31 de agosto, horas antes de que Magali TV, la firme difundiera el vínculo entre Luis Advíncula y Sheila Rojas, el futbolista desactivó los comentarios en su Instagram. De esta forma, el jugador del rayo Vallecano evadió los posibles comentarios que surgirían a raíz del informe revelado por Magali Medina. ¿Por qué el caso de Sheila Rojas y Luis Advíncula le interesa tanto a la gente? El pasado lunes 31 de agosto, un programa de espectáculos reveló una nota acerca de la conductora de televisión Sheila Rojas y el futbolista de la selección peruana Luis Advíncula. Un video en donde, el exrelacionista público de la conductora de televisión mostró conversaciones privadas con la modelo y también con el deportista. Tras la divulgación de estas fotos, las redes sociales estallaron con memes y publicaciones burlándose de del futbolista, pero más de la modelo. Incluso se hizo tendencia en Twitter en minutos. Esta situación nos lleva a una pregunta. ¿Por qué nos interesa tanto lo que dos personas adultas hagan con su vida privada? Sheila Rojas y Luis Advíncula no han cometido ningún delito y lo que ambos hagan con sus vidas privadas no debería interesarle a nadie, solo a los involucrados. Ayesa Dávila, comunicadora, activista y vocera de Madres en Acción, nos reveló que el programa de Medina invade totalmente la privacidad de Sheila Rojas, quien incluso podría tomar acciones legales en contra. También explica que, es claro que no se tiene la autorización de la conductora de estas en todas para exponerla de esta manera, revelando fotos y capturas de conversaciones privadas. Es bastante claro que la intención del programa es reforzar más los estereotipos de género que nada sirven para la sociedad en la que vivimos. Lo que haga Sheila Rojas no es de interés público, lo que sí es cuestionable es cómo reacciona la gente y el tratamiento de esta información en los programas de espectáculos. Con esto, regresamos a la pregunta inicial. ¿Es de interés público lo que haga Sheila Rojas con un futbolista? Realmente a mí me llega al pincho, todo podría ser una cortina de humo, en el próximo video les mostraré las pruebas. Por otro lado, Sheila Rojas es sorprendida por su producción con una foto antigua de ella. Durante el programa de televisión Estás en Todas, conducido por la ex chica reality Sheila Rojas, ocurrió un incidente que sorprendió a la presentadora, luego de que su equipo de producción mostrara una foto de ella tomada años atrás. Aparentemente, el equipo de Sheila Rojas quiso jugarle una broma que ella tomó con humor y hasta se animó a parodiar las participaciones en estos certámenes. El hecho ocurrió cuando la conductora estaba haciendo un repaso de las reinas de belleza que se habían vuelto muy populares en la televisión, cuando de pronto ella mencionó su propio nombre. En ese momento se proyectaron dos fotografías de ella, una de su apariencia actual y otra de años atrás. Rojas, a modo de broma, empezó a preguntar por el culpable, y fue secundada por su compañero de conducción Chocamandros, quien se animó a decir el nombre de la persona que se encargó de proyectar la imagen. ¿Quién fue? Brillán engreído, pide me canjes por inbox, vas a ver, fue parte de lo que dijo Sheila Rojas. Por su parte, Mandros continuó el juego alegando que se veía diferente en ambas fotografías, en comparación a la actualidad. Mientras tú estés feliz, no importa lo que todos pensemos, no importa, amiga, añadió Choca. Magali Medina revela vínculo entre Sheila Rojas y Luis Advíncula el pasado lunes 31 de agosto, la presentadora de televisión Magali Medina, sacó a la luz una fotografía y una serie de conversaciones protagonizadas por la modelo Sheila Rojas, que revelarían su vínculo con el futbolista Luis Advíncula. Durante la emisión del espacio Magali Medina, el exrelacionista público de la ex chica reality, Irving Vera, expuso pantallazos de sus antiguos chats con Sheila Rojas, en los que ambos planean su viaje a España junto al seleccionado peruano. La ex chica reality respondió, soy un poco camaleónica, me veo regia. Luego parodió la postura de una Miss de belleza y agregó entre risas, quiero paz y amor para todo el mundo, el típico floro de las Misses. Por otro lado, la esposa de Luis Advíncula se pronunció ante la revelación de la Faire del futbolista con Sheila Rojas. Luis Advíncula y Sheila Rojas fueron los protagonistas de la noticia bomba que Magali Medina emitió la noche del lunes en su programa Magali TV. La firme y en el que mostró no solo una candente foto entre el futbolista y la conductora de TV, sino también los chats que ambos habrían sostenido con el ex asistente de la rubia antes de que esta viaje a España para encontrarse con él y pasar un fin de semana juntos. Sin embargo y horas antes que se emita el reportaje que involucra a los dos famosos, la una esposa del futbolista no dudó en escribir un contundente mensaje en redes sociales para aclarar que hace más de un año ella y el rayo decidieron dar por terminada su relación de marido y mujer y que solo ahora solo tienen relación de padres por los hijos que tienen juntos. Esta será la primera y última vez que hablaré de mi vida personal. El señor Luis Advíncula y yo no estamos juntos un poco más de un año para ser exactos. Él puede hacer con su vida lo que desee así como yo también, indico. Finalmente, Joseline Pasón y agradeció a todos los que se preocupan por ella y dejó en claro que a pesar de estar separados Advíncula y ella llevan una buena relación por el bienestar de sus hijos. Luis y yo llevamos una excelente relación de padres y espero que sigamos siempre así ya que tenemos dos hermosos hijos. Con este mensaje, Joseline quiere evitar cualquier conflicto con el padre de sus hijos y a la vez que se generen comentarios en contra del popular rayo que puedan afectar a sus menores hijos. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.